Con un tono dulce, libre de fantasía, no me siento solo, estoy en buena compañía. Todo está de maravilla, voy a vivir un día largo. Cantaré suavemente, nada será. Amargo, con un tono muy dulce, con otra forma de vivir. Si de pronto tú me lloras, algo tendrá que surgir. Con ese tono suave, podrás jugar y reír. Alegría desconocida, paz y gloria en el vivir. Alegría desconocida, paz y gloria en el vivir. Y allí estamos tú y yo. Paseando por los Arrayanes. Disfrutando de los jardines de ese maravilloso Generalife. Con un tono dulce, libre de fantasía. No me siento solo, estoy en buena compañía. Todo está de maravilla, voy a vivir un día largo. Cantaré suavemente, y nada será amargo. Con un tono muy dulce, con otra forma de vivir. Si de pronto tú me lloras, algo tendrá que surgir. Con este tono suave, podrás jugar y reír. Alegría desconocida, paz y gloria en el vivir. Paz y gloria en el vivir.